¿Qué está pasando en París? Si últimamente habéis consumido un poco de redes sociales o tenéis un mínimo de conexión con internet seguramente hayáis visto que hace unas semanas o más bien casi un mes en París comenzó a haber una alarma muy grande debido a un problema biológico enorme Más o menos cuando era la semana de la moda en París decidieron aparecer unos pequeños insectos en las casas, aeropuertos, hoteles, sábanas, cines millones de establecimientos, restaurantes Estos pequeños insectos han suscitado mucha alarma en todo el mundo generalmente porque pueden ser un verdadero patadón en las pelotas No puedo decir eso Bueno, no es agradable encontrarse bichos en la cama mientras estás placidamente durmiendo Del insecto del que estoy hablando es de las chinches Para poder entender un poco qué es lo que está pasando en París lo primero que tenemos que saber es ¿Qué son las chinches? Lo primero que tenemos que saber de las chinches es que pertenecen al grupo de los artrópodos Más concretamente al filo más amplio de toda la diversidad de especies del mundo que son los insectos Dentro de los insectos hay una gran cantidad de grupos y uno de ellos es el orden hemíptera y aquí es donde encontramos a las chinches Específicamente hay una gran familia donde encontramos a todos los tipos de chinches de nuestro mundo que se llama la familia cimicidae Entre todas las especies de chinches que encontramos en el mundo Las que más nos interesan son las del género cimex que son generalmente parásitos hematófagos de animales de sangre caliente Existen especies que son parásitas de aves, parásitas de otros mamíferos y obviamente existen especies que son parásitas de humanos En específico, la más común de todas es la cimex lectularius también conocida como chinche de las camas Vamos a entender un poco cuál es el comportamiento parasítico de estos animales Al igual que los mosquitos, las pulgas, las garrapatas Cimex lectularius o chinche de las camas se alimenta de la sangre de los organismos a los que parasita En específico, todos los hemípteros se caracterizan por tener en sus piezas bucales un aparato masticador de tipo chupador Este aparato masticador de tipo chupador lo que le permite es succionar fluidos del organismo al que parasitan Hay algunos que parasitan plantas y succionan savia y otros que parasitan animales y succionan sangre En específico, cimex lectularius tiene un aparato bucal con dos tubos El primero, con el que van a insertar saliva la cual tiene una gran cantidad de anestésicos que hacen que no nos demos cuenta de que nos están picando Y el segundo tiene función de succión y lo que hacen es succionar sangre desde los capilares de nuestra piel Para poder detectar las picaduras de chinche normalmente siempre las chinches tienen un comportamiento muy curioso Pican en un punto, terminan de succionar la sangre caminan un poquito, vuelven a picar terminan de succionar la sangre, caminan un poquito y vuelven a picar y así unas tres, cuatro, como mucho cinco veces Entonces, lo más habitual es que las picaduras de chinches sean en línea ya que para ellas es mucho más fácil irte chupando la sangre poco a poco mientras se va moviendo hacia adelante Las chinches suelen encontrarse en sábanas, colchones, asientos o cualquier lugar que tenga calor y que aguarde la temperatura para que ellas se queden ahí Tienen la capacidad de detectar tres cosas muy importantes en sus víctimas y la primera de todas es el calor cuando detectan que tenemos una temperatura caliente porque somos animales o meotermos o de sangre caliente van a decir a este animalito de aquí me lo puedo parasitar Lo segundo que van a hacer es detectar el dióxido de carbono que expiramos cuando estamos respirando dándoles información de que hay un ser vivo y que precisamente se pueden alimentar de su sangre y por último también pueden detectar diferentes sustancias que liberamos desde nuestra piel como el sudor, algún tipo de sustancia volátil, etc. Una vez han detectado que en esa cama o en ese asiento hay un animal al que pueden parasitar lo que van a hacer es salir meterse por nuestra ropa meterse por nuestras sábanas y comenzar a picarnos poco a poco para succionar nuestra sangre Así como curiosidad y aunque no tenga absolutamente nada que ver con lo que está pasando en París el modo de reproducción de las chinches tiene un nombre un poco traumático y es que se denomina inseminación traumática Básicamente el macho toma a la hembra la pone boca arriba y mediante su genitalia la perfora en todo el cuerpo o sea, no hay ningún agujero directamente la atraviesa como si fuese un puñal y la insemina para que se pueda dar la fecundación de los huevos y así reproducirse Un poco bruto, resbalzado más con las chinches Son un poco pesados los parásitos pero seguro que muchos de vosotros habéis tenido picaduras de mosquito garrapatas, pulgas y no os habéis muerto estáis aquí viendo este vídeo Precisamente eso es lo que está pasando en París o sea, la crisis de las chinches es muy grande y hay muchas y es una plaga que está muy repartida por la ciudad pero no en todos los lugares puedes ir a la Torre Eiffel perfectamente no te vas a encontrar ninguna a verte el Museo del Louvre y tampoco vas a estar lleno de chinches que están saliendo de los cuadros y que te vas a morir El único problema sobre todo lo van a tener los hoteles porque están teniendo muchos problemas y tienen que pagar a una gran cantidad de empresas de plagas y plagicidas que cuestan bastante dinero porque además controlar una plaga de chinches es muy complicado si ya la has pillado en unos estadios muy amplios porque hay huevos que ya están puestos y no paran de nacer insectos y al final no acabas con la plaga nunca El único problema que tienen las chinches al igual que otros parásitos hematófagos es que pueden ser vectores de numerosas enfermedades sobre todo con diferentes parásitos de tipo protistas o bacterias Por ejemplo, hay una especie en específico que se encuentra en Sudamérica que pertenecen al género Triatoma y no al género Cimex y la especificidad de esa especie es que produce una infección como vector de la enfermedad del changas que está provocada por un protozo del género tripanosoma De momento, por numerosos estudios no hay ninguna evidencia científica de que la chinche de las camas que está más abundante en París y que podemos encontrarnos en nuestras casas sea algún vector de enfermedades o por lo menos de momento Sin embargo, hay estudios recientes que están demostrando que las chinches cada vez son más difíciles de combatir y que está habiendo un número muy elevado de estas recientemente en las ciudades Fundamentalmente debido al aumento del número de personas en un espacio tan pequeño y segundo, porque están adaptándose a los insecticidas y plagicidas que empleamos para erradicar a sus poblaciones Una vez hemos expuesto todo esto y hemos hablado de la peligrosidad de las chinches del tipo de animales que son y un poquito el contexto de lo que está pasando en Francia os podéis preguntar Vale, ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo único que vamos a poder hacer nosotros es detectar las plagas a tiempo e intentar acabar con ellas lo antes posible Además, es muy recomendable lavar bien nuestras sábanas, colchones, asientos zonas tapizadas, etc. y revisarlas normalmente para ver que no hay ninguna población de chinches porque cuando hay chinches hay muchas Además, si hemos dormido en nuestra sábana y a la mañana siguiente nos despiertamos con picaduras que pueden estar en fila pues generalmente son de tipo chinche o de tipo pulga y suelen ser dos tipos de picaduras que se confunden muy bien Aunque ya he dicho que la chinche de las camas es muy habitual que no produzca ningún tipo de enfermedad y que no sea vector de ningún parásito Si te han picado las chinches o cualquier otro animal hematófago véase pulgas o véase garrapatas o incluso mosquitos y los siguientes días te sientes cansado con fiebre, vómitos, náuseas, diarreas dolor muscular, etc. Es muy recomendable que vayas a un médico especialista porque a lo mejor tienes alguna reacción alérgica o alguna enfermedad que te han podido transmitir Y con todo esto ya hemos hablado de las chinches y ya tenéis un poquito más de contexto de qué está pasando en París También os digo que muchas noticias y medios de comunicación son un poco exagerados diciendo que había una crisis global que se iban a expandir por toda Europa y que iban a destruir la vida como la conocíamos Pero bueno, ya sabéis que muchas veces los medios tratan de ser sensacionalistas y no debemos de fiarnos de esto sino centrarnos más bien en lo que dice la ciencia y en lo que dicen las observaciones de profesionales y que conocen de este tipo de insectos Si os gusta que hables de temas de actualidad dejádmelo en los comentarios dad un like compartid el vídeo suscribiros y seguidme en mis redes sociales TikTok, Instagram y obviamente activad la campanita para enteraros de todos los vídeos que suba intentaremos subir un vídeo cada semana y bueno como podéis observar hemos cambiado un poco el plano y la cámara porque ya no estoy grabando con el teléfono estoy grabando con una cámara que puede grabar con mejor calidad si el cambio os parece correcto también ponedmelo en los comentarios si creéis que los vídeos obtienen mejor calidad y por supuesto si tenéis alguna idea de otro plano que pueda tener o de algo que pueda poner en el fondo o algo de eso hacedmelo saber yo estoy abierto a todo tipo de sugerencias y todo lo que me queráis decir sois mi comunidad y os quiero mucho y pretendo daros toda la información biológica posible si hay algún tema de actualidad biológica en el que quieres que hable házmelo saber también para que pueda hacer otro vídeo pronto así que nada tened cuidado revisar vuestras sábanas que no os piquen las chinches limpiaros lavaros ducharos y nos vemos en el próximo vídeo adiós